Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuando estés viendo este vídeo. Mi nombre es Brian, soy alumno de Tajamar y hoy vengo a explicar cómo vamos a guardar un preobjeto u objeto con elástica H y EC2. Por lo tanto, comencemos. Para empezar, nos iremos a WS, al servicio de EC2 y crearemos una instancia. Le vamos a lanzar instancia. Aquí en la instancia colocaremos el nombre que queramos. Tenemos que observar que está apto para la capa gratuita. Tanto el tipo de instancia que esté EC2 micro, aquí colocaremos el par de claves que tengamos, en este caso yo tengo unas del aula. Aquí modificaremos el grupo de seguridad y vamos a añadir dos grupos de seguridad. Uno es el HTTP, que es puerto 80 a todos y el otro es uno personalizado, que el puerto es 6379, que este irá al elástica H y estará abierto para todos. Y ya por último, en detalles avanzados, abajo del todo, habilitaremos los metadatos poniendo la versión 1 y 2, con unos saltos de 1, aparte de habilitar las etiquetas también. Y aquí colocaremos estos comandos, que es para instalar Apache, el GitHub y otros paquetes más. Eso sí, nota importante, aquí en estos dos últimos deberéis colocar vuestro nombre de usuario y vuestro correo de GitHub. Ya que la idea de esto es que el proyecto de MVC que haremos por último, lo subamos a GitHub y lo desplegaremos en este C2. Una vez hecho eso, le daremos a lanzar instancia. Una vez la instancia se haya creado, deberemos fijarnos primero en la zona de disponibilidad. Como podéis observar, aquí lo tengo en 1C. Esto es importante porque ahora vamos a crear el elástica H y debemos crearla en esta misma zona. Aquí en el elástica H nos iremos al clúster de Redis. Y aquí crearemos un nuevo clúster. Aquí en la configuración del clúster, la mayoría de opciones están ya puestas por defecto. Aquí colocamos el nombre que queramos. Estas dos opciones deben estar deshabilitadas. El tipo de nodo importante, T2 Micro. Y aquí crearemos un nuevo grupo de subredes, donde aquí le he colocado este nombre. Podéis colocar el nombre que queráis. Y importante, deberéis administrar. Y solo dejar seleccionado la zona que es igual al de C2. Que en mi caso era el 1C. Y después tenéis que colocar el especificar zonas de disponibilidad. Y una vez hecho esto, le daremos a siguiente. Aquí administraremos el grupo de seguridad de nuestro C2. Y la mayoría de cosas que estén habilidadas, las vamos a deshabilitar. Una vez hecho esto, siguiente. Y ya lo último es crear. Una vez creado el clúster, deberemos copiarnos la siguiente cadena de conexión. Que es este punto de conexión principal. Esta es la cadena de conexión que usaremos en el proyecto de Visual Studio. Para poder conectarnos a este clúster. Bueno, una vez hemos copiado la cadena de conexión. Nos iremos aquí a nuestro proyecto de MVC. El cual requerirá de dos nuggets. Microsoft Extensions y NewJSON. Este nugget para que se conecte al caché. Y este otro para transformar el objeto, o preobjeto que queremos. A formato JSON. Después tenemos que tener en claro de que objeto va a ser el preobjeto. En este caso yo he hecho de un vídeo. Este vídeo está ligado a una publicación. Por lo tanto necesito hacer prevídeos. Ya que este vídeo no puede existir. O sea, no lo puedo crear si no he creado anteriormente una publicación. De este vídeo obtengo lo importante que quiero que me dé el usuario. Que es el título y el link. De aquí mi prevideo. Y después, para conectarnos al ElasticH, a nuestro clúster. Debemos hacer en una carpeta Helpers. Un archivo CacheRedis Helper. El cual tendrá la conexión. Y aquí es donde colocaremos la cadena de conexión que nos ha creado. Aparte de colocarle aquí una propiedad, conexión. Después nos haremos un service en la carpeta Services. Aquí haremos un constructor en el cual a iDatabase le vamos a colocar la conexión del helper que hemos creado antes. Y aquí tendremos dos métodos. Uno que será agregar un prevídeo a una lista. ¿Vale? Es decir, preguntaremos al caché si tiene alguna lista llamada así. Prevídeos caché. Si la tiene nos dará la lista y si no, pues creará una nueva lista. En la cual vamos a añadir el prevídeo y lo serializamos y después lo subimos al caché. Por último está este otro método que será para obtener los datos del caché mismo. Después de esto, en Controllers crearemos VideosController, al cual le vamos a inyectar el servicio anterior. Y haremos una vista, el cual tendrá primero lo que es el formulario en sí, vacío. Y después, cuando haya rellenado el usuario los datos, le mandaremos el objeto prevídeo. Y además aquí llamaremos a la lista, al caché, perdón, que nos dará la lista de objetos de prevídeo y lo mandaremos a esa vista misma. La vista es un simple formulario. Aquí ya estamos diciendo que va a recibir una lista de prevídeos además. El formulario en sí. Y aquí, si es distinto de null, me mostrará la lista de vídeos. Y si no, pues me dirá que está vacío. Por último, en el Startup resolveremos las dependencias colocando ServiceAtTransient y el servicio. Y en el Layout colocaremos un link para poder ir a esa vista. Después de esto, deberemos subir este proyecto a GitHub. Yo en mi caso ya lo tengo subido en un repositorio llamado Posts. Una vez hecho esto, nos deberemos ahora conectar con nuestro EC2. Una vez aquí en el EC2, por explicarlo rápido, una vez nos hayamos conectado con nuestra máquina virtual, lo que haremos será primero hacernos superusuarios. Creemos una carpeta en esta ruta, por ejemplo. Nos iremos a esa carpeta, a este directorio. Y haremos un GitClone con la URL del repositorio que tengamos en GitHub. Una vez lo haya colocado, yo en mi caso se llamaba Posts. Si hago un LS, aquí tengo mi carpeta Posts. Una vez hecho esto, nos iremos dentro del proyecto que hemos creado. Una vez nos hayamos ubicado en el proyecto, yo en mi caso lo tenía en Posts. Me he colocado en Posts y aquí tenía el proyecto que es Previde Elasticache. Que me he adentrado dos veces para poder acceder a lo que son el proyecto con los helpers, controllers, los modelos, tal. Una vez hecho esto, colocamos este último comando, que es para desplegarlo. Que lo que va a hacer es construirlo y lo desplegará. Y después lo podremos probar. En el momento que se haya desplegado, deberemos colocar la IP pública que tenemos en nuestro EC2. En mi caso es este. Y como podéis ver, aquí está el proyecto. Aquí está la vista, Create Previde. Aquí se nos acaba de conectar con el Cache Redis, que está vacío. Y aquí podemos poner un título. Por ejemplo, título y el link, pues un link así, sin más. Le damos a Create, lo manda. Y como podéis ver aquí, título, link. Aquí está el preobjeto, en este caso el Previde, que está guardado en Elasticache. Si ponemos otro, por ejemplo, aquí tengo un nuevo y un nuevo otra vez. Mantiene el anterior y va siendo aquí la lista de objetos. Y esto es todo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis podido entenderlo. Y espero que pases un buen día, tarde o noche, dependiendo de cuando estés viendo este vídeo. Adiós.